Aquí estamos ya en la zona de entrenamiento. Este edificio alberga la piscina de entrenamiento y la piscina de salto. La piscina de salto que ya está lista para la colocación del liner. Es una piscina que tiene 5 metros de profundidad con el sistema de sparker instalado por fluida. Especial para que los nadadores puedan hacer sus prácticas y sus entrenamientos sin sufrir lesiones. Todo en esta piscina ha sido de nueva instalación y todo producido, enviado y ejecutado por fluida. Esta es una piscina que tiene 25 x 21 metros, que cuenta con el sistema Skype Pool y será certificada también por fina en los meses venideros. Aquí estamos con la piscina de entrenamiento. Piscina de entrenamiento hecha totalmente por fluida, liner instalado, sistema short panel con también la colocación de los podiums de salida, starting blocks o bloques de salida en toda la piscina. Esta es una piscina que está completamente terminada y preparada para hacer la certificación final. En esta piscina se prevé que se hagan lo que son los entrenamientos de la competición y seguramente alguna que otra eliminatoria. Aquí tenemos la colocación de todo un sistema que es una mezcla entre rosa gris, la pieza delante y la pieza trasera, y una pieza de la rejilla que es fabricado y distribuido por fluida. Gracias. 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 Gracias.